Ven cuando quieras a mí Ven si es que quieres hablar de mí Aunque yo pienso que todo sea vos Yo nada me puede cambiar de ser Ven que lo quede por ti Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte a vos Por todo lo que me engañaste Pero vengo del alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te vas Pero vengo del alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Y quisiera volver a procesar No voy a salvavocar con eso Ven cuando quieras a mí Ven si es que quieres hablar de mí Aunque yo pienso que todo sea vos Ya nada puede cambiar de ser Yo no estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero vengo del alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Es para que eso te quedas o te vas Pero vengo del alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar No te olvides que ya no hay más plazos